Después de escurrir el líquido, pues esto es lo que me queda, es una mezcla gris, bastante rara, ahí se ve claramente el oro, mezclado con otras cosas. Ahora voy a añadir clorhídrico para disolver ese lodo gris. Bueno, con esto valdrá. Ha habido una pequeña reacción química de algún metal que no se disuelve en nítrico. Y ya está listo. ¡Gracias!